¡Pumpa! Realizazo ¿Vos tenés que decir? Eh, ¿desayunaste? ¿Almorzaste? No, entonces tomaba un bife Fue Pero por shampoo, no Tomaste, querés tomar algo ¿Eh? Le amagaste con la otra Ah, pues yo era... Ahí le hecha con la juguera Yo era con el otro lado, le hecha Ah, otro lado, claro Llegame, así nomás Sí Y conté lo de... Para conté lo de los 500 de Varela ¿Qué pasó el otro día? Ah, ahí ya fue Ah, ya fue Ya fue Otra historia nueva Ah, ahora tenemos que ir Estoy clarindo Al corriente, bien Al corriente tenés que ir ahora Ya está corriente Pero no te tenés que perder, Tito No te tenés que escapar Un día vamos a ir al corriente Pero sin escaparte ¿Te parece? Vamos en helicóptero ¿Sí? Estaría bueno un coso Eh... Que huele, Tito No, estaría bueno Ya Si vos podrías... En un parapente ¿En qué días? ¿En avioneta o en helicóptero? Yo sigo en helicóptero En helicóptero En helicóptero Yo me tiro en paracaídas En paracaídas, ¿no? Me quiero que se haga caer en el tiro Yo me tiro ¿Te tirás? ¿Te tirás del helicóptero? En paracaídas En paracaídas, frente más En paracaídas Sí Obvio Y así caes así, ¿no? Y caes ahí Y vas viendo cómo Cómo vas cayendo ahí Con... Con el paracaídas Y caes como si fuera algún... Como que tenía algo Como un pájaro, ¿no? Como un pájaro, ¿no? Como un pájaro, decía No, dijo... No sé por qué ¿Qué dijo? Pero... No sé por qué